Hola a todos, bienvenidos a la decimosegunda clase de música en cuarentena para mis estudiantes de cuarto grado. Esta clase corresponde a la semana del 22 al 26 de junio. Antes de empezar, por favor lean la guía de trabajo autónomo para que entiendan bien qué vamos a hacer en la clase de hoy. Vamos a ir a la sección 2 de la guía de trabajo autónomo donde tenemos las preguntas para reflexionar y responder en voz alta. La primera pregunta es, ¿conoces leyendas de otros países que no sean de Costa Rica? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es tu leyenda costarricense favorita? O si no son de Costa Rica, de su país de origen. Ahora voy a tratar de narrarles unas leyendas de otros países latinoamericanos. Recuerden que la semana pasada estuvimos hablando sobre las similitudes y las diferencias que hay entre los países de Latinoamérica. Una de las similitudes de las que no hablamos la semana pasada son las leyendas. Dentro de los países de Latinoamérica hay muchas leyendas que se usaban en la antigüedad para dar algún tipo de elección o para tratar de controlar algunos malos hábitos de la gente. Por ejemplo, la leyenda del Cadejos es un hijo desobediente, que se va de fiesta, que es muy respetuoso con sus papás. La moraleja de esa leyenda es que si usted es parrandero, fiestero y desobediente con sus papás, le puede ir mal en la vida. Voy a contarles tres leyendas de tres países diferentes, pero algunas de estas leyendas pueden tener diferentes versiones en otros países. Estas versiones que les voy a narrar son versiones de ese país al que me estoy refiriendo. La primera leyenda que les voy a narrar se llama el ánima sola y es de Venezuela. Las ánimas son espíritus de personas que por algunas cosas que hicieron durante su vida no pueden pasar directamente al cielo, sino que se tienen que quedar en un lugar que se llama el purgatorio, que es como un intermedio entre la tierra y el cielo. Y cuando paguen por sus pecados van a poder pasar al cielo. Algunas de estas ánimas ayudan a la gente que les piden para poder liberar más sus pecados y así llegar más rápido al cielo. Entonces hay mucha gente de creencia católica que cree en las ánimas benditas. La mecánica del asunto es que si usted le reza a un ánima y le pide un favor, el ánima viene a la tierra, le ayuda con lo que usted necesita y después usted le tiene que prender una velita para que en el cielo sepan que esa ánima hizo algo bueno por usted. Entonces está reparando los pecados que cometió. Entonces en Venezuela una mujer le pidió un favor a esta ánima, pero cuando ya obtuvo el favor en lugar de agradecerle con la velita no hizo nada. La noche siguiente una persona llegó y tocó la puerta de la casa de esa mujer que no le pagó el favor al ánima. La muchacha abre la puerta creyendo que es una amistad de ella y cuando la deja entrar se transforma en un fantasma y la arrastra del pelo por toda la casa. En el pleito este que el ánima la tiene del pelo, la mujer logra ir y encender la vela y la pone en una mesita. Al encenderse la vela hace que se desaparezca el ánima y se dice que desde ese día esa mujer todas las noches enciende una velita para evitar que el ánima vuelva a reclamarle. Esa es la leyenda de Venezuela. Ahora les voy a contar una leyenda de Colombia que se llama El Silbón. El Silbón fue un muchacho muy desobediente que durante mucho tiempo los papás lo regañaban, lo regañaban y lo regañaban para que fuera buena gente. Pero de tantos regaños y tantos regaños y tantos regaños, él se cansó y los asesinó. Como castigo, por su falta de respeto a sus papás, él tiene que andar durante las noches como un saco con los huesos de sus papás. Y se llama El Silbón porque siempre anda silbando. Un sonido muy parecido a las notas musicales. Todo, re, mi, fa, sol, la, si. Por eso se llama El Silbón. Pero la leyenda dice que si uno escucha el silbido muy lejos, significa que el silbón está cerca. Y si escucha el silbido muy cerca, él está lejos, entonces no hay peligro. La leyenda también dice que si uno llega a escuchar el silbido del silbón, es porque se está portando mal y viene a castigarlo. Esta leyenda nació más o menos en el siglo XIX, o sea, en los años de 1800 en Colombia. Y se trataba como una forma de control social para que las personas no anduvieran por las noches haciendo cosas que no debían. Y la última leyenda que les voy a narrar hoy se llama El Pombero. El Pombero es una leyenda de Paraguay, Uruguay y Argentina. Se dice que el pombero o pomberito, que también se le llama así, es un hombre de baja estatura, muy peludo, que anda con un sombrero de paja y la ropa sucia y rota. Que tiene la boca muy grande, los dientes blancos blancos, los ojos grandes y la mirada fija, como si fueran los de una lechuza. Tiene unos brazos tan largos, tan largos, que los arrastra cuando camina. Otra de las características que dice la leyenda del pombero es que tiene los pies vueltos para atrás. La leyenda dice que cuando a uno lo rosa con los pelos que tiene, se vuelve loco. Una de las versiones de esta leyenda dice que había un niño de 5 años que se escapaba a jugar en un bosque que había cerca de su casa. Una de esas veces se desapareció por varios días, entonces sus papás preocupados fueron a buscarlo y lo encontraron en medio de la montaña. El niño les contó a los papás que se lo había llevado un señor con un sombrero de paja, que le daba comida, le daba regalos y lo cuidaba mucho. Los papás hicieron todo lo posible para que el niño no volviera a escaparse, pero un día de tantos logró escaparse y se fue. Cuando los papás lo volvieron a encontrar, estaba sentado debajo de un árbol y tenía una flor tallada en madera. Le preguntaban qué le pasó, pero no contestaba nada. Algún tiempo después, ya en la escuela, la maestra le preguntó al niño qué era lo que le había pasado y él le contó. El problema era que él le había prometido al bombero que no le iba a contar a nadie, y en ese momento se volvió loco y se quedó mudo. Esta leyenda servía para que los niños no se escaparan de la casa sin permiso de los papás. Ahora me gustaría que hicieran una canción pequeñita sobre alguna de estas tres leyendas que yo les conté ahora. O si conocen otra leyenda de otro país latinoamericano que no sea Costa Rica, pueden hacer la canción sobre eso. Si les cuesta mucho o si no quieren hacer la canción, entonces me gustaría que hicieran una presentación creativa sobre una de las leyendas que vimos. Ya hemos estado hablando sobre experiencias creativas. Las experiencias creativas, por ejemplo, puede ser un baile, una dramatización o un dibujo. Pueden hacerlo incluso junto con su familia que les ayuden a actuar los personajes de la leyenda o cosas así por el estilo, lo que ustedes quieran. Cuando lo hagan, por favor, si es la canción, me la mandan en un audio. Si es un dibujo, me lo mandan en una foto. O si es una dramatización o un baile, me gustaría que me lo mandaran por medio de un vídeo. Todo al WhatsApp, por favor. Vamos a ir ahora a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo, donde están las preguntas para autorregularse y evaluarse. Y también tenemos los indicadores del aprendizaje esperado. Recuerden que esta sección es una autoevaluación a conciencia sobre cómo trabajamos en la clase de hoy. Cada quien se evalúa a sí mismo. Les tengo una muy buena noticia y es que a pesar de que el coronavirus afectó muchas de las actividades que realizamos normalmente en el año, este año sí vamos a tener Festival Estudiantil de las Artes o como lo llamamos siempre el FEA. Pero este año va a ser digital. Por el momento lo único que nos han dicho es que los estudiantes que quieran participar pueden grabar o fotografiar sus participaciones desde la casa y se van a publicar por medio de medios digitales de la escuela. Todavía la fecha de publicación y aspectos así más específicos no nos los han dicho. Pero para que vayan tomando en cuenta que si quieren participar puede ser cantando, bailando, tocando algún instrumento musical, con pintura, fotografía, videos creados por ustedes y muchas otras modalidades artísticas que más adelante les estaré diciendo. En el momento que el Ministerio de Educación nos comunique más detalles de la participación en el FEA yo les estaré comunicando a ustedes por los medios de la escuela. Por el momento vamos a ver este vídeo que nos compartió el Ministerio de Educación sobre el Festival de las Artes. El Festival Estudiantil de las Artes tiene que continuar. Sí, el FEA sigue vivo. Desde hace 44 años el FEA brinda espacios artísticos a niños, niñas y jóvenes y este año no tiene que ser la excepción. Sabemos que debemos quedarnos en casa, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Motivemos a nuestros estudiantes para que crean videos haciendo lo que más les gusta. Cantar, bailar, hacer un poema y leerlo, contar un cuento, pintar, crear una escultura, lo que sea. Las familias, las familias pueden participar. Este año no hay instructivos ni normativas, solo deben recordar que el público meta a sus niños, niñas y jóvenes. Se trata de hacer arte y de seguir dando estos espacios. El FEA sigue vivo. Algunas cosas que debemos recordar es que a pesar de que sea el Festival de las Artes debemos seguir manteniendo las medidas de higiene y de prevención de la COVID. También, si vamos a hacer una presentación en grupo, debe ser con personas que viven solo dentro de nuestra casa. Si queremos coordinar otro tipo de presentaciones con estudiantes que viven en otras casas, tenemos que hacerlo solo digitalmente y no reunirnos. El tema de este año es abierto, pero debemos tener en cuenta que las presentaciones son hechas para niños, jóvenes y adolescentes. Debemos usar instrumentos y materiales que ya tengamos en casa para tratar de no salir. Más adelante yo estaré dándoles más especificaciones sobre cómo grabar los videos y las fotografías que se necesitarán para la participación del FEA. Otra cosa de la que me gustaría hablar es sobre las vacaciones. Si bien es cierto, es un descanso que todos nos merecemos, debemos seguir manteniendo las medidas de higiene y prevención contra la COVID. No salir de casa si no es necesario, lavarnos siempre las manos y cuidar a todas las personas, no necesariamente solo a los que son de alto riesgo. Y lo principal, no hacer actividades innecesarias. Ya ven lo que pasó en Alajuelita, que por una fiesta que hizo una familia, ya en estos momentos hay casi 15 personas e incluso hay uno que está ya en el hospital. Yo no creo que ustedes quieran que sus familias también se enfermen. Entonces vamos a tratar de cuidarnos y de cuidar a todos los que queremos. Y esa sería la clase de esta semana. Espero que les haya gustado. Nos vemos después de vacaciones. Ya saben, descansen mucho porque se lo merecen, pero también cuídense mucho para que no se enfermen. Nos vemos. Chao. Chao.